A continuación, precisamente, escucharemos unas palabras del licenciado Enrique Samaniegos y Fuentes, presidente de OCB La UNA. Buenas tardes a todos ustedes. A nombre de la oficina de convenciones y visitantes, quiero dar la bienvenida al nuevo vuelo que tendrá la ruta Ciudad de México-Torreón. Hoy llegará este aeropuerto. Pero más que nada, felicitar a la línea volarios representada por el licenciado Ricardo Rivera Alariz. Muchas gracias por tener este vuelo, que yo creo que es el bastante beneficio para todo el licenciado. Por ser una empresa comprometida con el crecimiento del país, alistará el vuelo en este destino. Con este paso, se estrecharán los lazos de colaboración entre la capital de la República Mexicana y nuestra comarca legunera. Hoy estaremos más cerca del sector empresarial, en búsqueda de favorecer el desarrollo turístico de ambas entidades y a su vez promover el crecimiento de empresas locales comprometidas por el turismo. Es un placer para mí compartir este evento con el ingeniero Raúl Sabre Ochoa, del grupo aeropuertario Gómez. Con el subjetario que hoy no está con nosotros, el licenciado José Antonio Gutiérrez Cardón, pero que siempre está comprometido con todo lo que es el sector empresarial para el desarrollo económico del Estado y de nuestra región lagunera. Y que su representación viene con todo el carácter en su sector, también comprometido dentro de los trabajos que se desarrollan para este sector. Al cual le pedimos de dar nuestro más sincero agradecimiento al gobernador Lulega Valdés, porque los apoyos que ya ha estado pendiente en la área de la República Lulega, hoy más que nunca se han estado sintiendo y hemos sido parte de ellos. Concretamente al ingeniero Jaime Rousseff, que conectando los esfuerzos de la sociedad civil y relacionados con todo lo que es el ámbito turístico, también ha estado muy pendiente de los apoyos y de su desarrollo en estos cambios sociales que estamos viviendo en Colombia. La oferta turística ha crecido en el transcurso del año, comparado con el año pasado. Con un gozo de sol, de naturaleza, eventual y cultural, han hecho que el mundo vea lo que ofrece nuestra región. Ya que esta nueva ruta, además de conectar a la Comerca Limonera con el centro del país, es el medio por el cual estamos seguros que llegarán a nosotros, como lo hemos estado viendo, muchas más inversiones que beneficiarán la generación de empleos y la fruta turística en nuestra región. A la oficina de convenciones y militantes de la laguna, como promotora de turismo, se convierte desde hoy en una herramienta más de atracción turística, en la laguna y en el enero estadounidense. Muchas gracias. 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 Gracias.